El 2018 trae muchos estrenos musicales, en esta oportunidad llega Pipe Nava con nuevos ritmos urbanos. Este artista nacido en la ciudad de Cali trae un nuevo sencillo titulado Enseñame. Pero en ese momento venimos con salsa urbana para poner a bailar a la gente, para enamorar y por eso viene esta canción Enseñame, que los invito a que me sigan en las redes sociales, a que busquen en Youtube la canción, Enseñame a Pipe Nava, pedirlo en todos los medios de comunicación, mi gente los invito. Este artista vallecaucano no solo se estrena con ese sencillo, pues también se conocen canciones como Mamita Rica, Me Equivoqué y Princesita, que muestra un poco del talento de este joven que incursiona en la salsa urbana. Pipe Nava viene cantando desde muy temprana edad, ya que pues creció con la música, siempre ha sido mi pasión, en algún momento grabamos reggaetón, baladas, siempre ha sido muy romántico. Enseñame, nuevo trabajo discográfico de Pipe Nava, artista Kinova en el corazón del baile.